Swarishana es el segundo chakra, el chakra del sacro. El segundo chakra se encuentra justo encima del hueso púbico, un poco abajo del ombligo y por atrás. También este centro está vinculado a todos los aspectos relacionados con nuestra sexualidad. Y creatividad. También es la sede de nuestra intuición y de nuestro sentir con claridad. Vamos a disfrutar este chakra y vamos a entonar con intención. Otra vez, aclárate lo que quieres enviar, qué mensaje quieres enviar. Con el sonido U. Inspirar. OM 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 OM